Me gozaré en mi Señor con toda el alma Me alegraré en su amor y su esperanza Y cantaré al que es mi luz, mi salvación Solo en ti desearé, la montaña subiré Solo en ti lanzaré, con tu gozo viviré Conmigo Jesús, 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 Jesús Me gozaré en mi Señor con toda el alma Me alegraré en su amor y su esperanza Y cantaré al que es mi luz, mi salvación Solo en ti desearé, la montaña subiré Solo en ti lanzaré, con tu gozo viviré Conmigo Jesús, 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 Jesús Tú eres la vida de mi corazón Tú eres el centro de mi adoración Díselo así Eres la vida de mi corazón Tú eres el centro de mi adoración Solo en ti desearé, la montaña subiré Solo en ti desearé, solo en ti desearé, la montaña subiré Solo en ti desearé, solo en ti desearé, la montaña subiré Solo en ti desearé, solo en ti desearé, solo en ti desearé, con tu gozo viviré Jesús, 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 Jesús El nombre que sobre todo nombre, díselo Jesús, 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 Jesús Amén Amén